Dios es un juez justo y te hará justicia de toda violencia y padecimiento. Jamás tomes venganza ni te muevas por odio o rencor. Perdona, así como el Señor te perdonó, y deja en sus manos aquello que te aflige. En Romanos, capítulo 12, versículos 18 y 19, dice, Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues, dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Los sentimientos de venganza, odio o rencor enferman nuestra alma y nuestro cuerpo. Si mantienes cierto nivel de resentimiento hacia otras personas, puedes encontrarte afectado de muchas maneras. Los sentimientos negativos, así sean leves o intensos, tienen malas consecuencias en nuestra mente, en la vida espiritual y también pueden provocar estrés, ansiedad y dolencias. Pensar en venganza es planear nuestro propio mal. Nunca el odio nos llevará por buen camino. El Señor es justo con todos y también juzgará la obra de cada uno. Deja hoy todos tus sentimientos negativos, heridas y recelos. Nuestra misión es perdonar y hacerlo siempre, hasta 70 veces 7. El Señor nos ha perdonado de muchas cosas y espera que hagamos nosotros lo mismo. Las consecuencias de las injusticias corren por cuenta de Dios. Como dice la Escritura, debemos siempre confiar en que Él es un juez justo con todos. Hagamos esta oración. Padre, gracias por haberme perdonado aunque no lo merecía. Hoy decido perdonar a toda persona que me ha humillado, herido, avergonzado o lastimado de alguna manera. Dejo en tus manos toda obra injusta en mi contra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com. Amén. Amén. Gracias por ver el video.